Con una cuidada puesta en escena, usando la portada de Antofagasta de fondo y en la misma ciudad donde comenzaron las hostilidades de la guerra del Pacífico, el presidente Piñera respondió a los cuestionamientos de sus pares Ollanta Humala y Evo Morales. Ambos mandatarios reflotaron en estos días los temas limítrofes, pero el gobierno de Chile reafirmó enérgicamente que no reconoce materias pendientes al respecto. Ayer todo era sonrisa entre Ollanta Humala y Sebastián Piñera. Era el debut de la Alianza del Pacífico, una de las joyitas internacionales del presidente chileno, que como anfitrión se encargó quien nada empañara la cita. Sin embargo, al cerrar el encuentro, su par peruano acabó con la calma de la jornada. Lo que es el desminado de un área que comprende parte del territorio chileno, parte del territorio peruano y parte del territorio que está en cuestión. Tres últimas palabras que indignaron al presidente y a la diplomacia chilena. En territorio nacional Humala sacaba a colación, a raíz del desminado, la demanda marítima en la Haya. 17 horas después y en una más que cuidada puesta en escena, el presidente chileno le respondió sin aceptar preguntas. El que llevó respecto al tema del desminado en la frontera entre Perú y Chile, este tema no tiene nada que ver con materias limítrofes. El telón de fondo no fue al azar. Aquí en Antofagasta comenzaron las operaciones de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. Cuadro que no solo sirvió para responder a Humala, sino que también a la paz. Y a su ofensiva de cuestionar el tratado de 1904, que fijó los límites con Chile y dejó a Bolivia sin acceso al mar. El gobierno boliviano debe comprender que los tratados y los acuerdos son para cumplirse. Y en consecuencia, Chile hará respetar y respetará siempre el tratado de 1904. Dos países vecinos, dos flancos abiertos para Chile. En lo inmediato, Perú demanda más atención. A fin de año comenzarán los alegatos de la Corte de La Haya, donde se resolverá quién tiene la razón. Chile con su línea paralela a Alito 1 o Perú, con su línea equidistante, con la que ganaría 200 millas de mar. Aquí los territorios son chilenos. Por eso tenemos que estar siempre atentos. Y más aún, que venga el señor Humala a Chile, por muy caballero que haya sido, y nos meta un gol de media cancha. Y eso no lo vamos a aceptar. El señor Humala, quien claramente está faltando a la verdad. Cuando él señala de que aquí los gobiernos han acordado llevar el tema a La Haya, eso es una falsedad. Ellos nos demandaron en el gobierno anterior, ante la Corte Internacional de Justicia, como un gesto absolutamente inamistoso. Respaldo en Chile frente a la ofensiva peruana, que para los analistas tiene que ver con una estrategia sumamente cuidada. Pero también constituye una advertencia para Chile en términos de que el tema de La Haya, en el segundo semestre particularmente, no se va a juzgar solamente en el área jurídica, sino que también se va a juzgar en el área, ¿no es cierto?, político-mediática. Y en esa perspectiva es una estrategia que ha sido consistente del presidente peruano. Perú y Bolivia, vecinos que de cuando en vez hacen algo más de ruido, incomodan y molestan a la moneda, que no se mueve ni un solo centímetro de sus históricos argumentos.